Chiquitines, llegó la mejor información, la más destacada aquí en Xila.t con las noticias del día. ¡Vámonos! Marvin, un mapa de Game of Thrones y evento exclusivo de invierno. La situación al interior de las oficinas de Twitter está intensa y es que Elon Musk pidió a sus empleados trabajar al máximo para evitar perder sus empleos. Esto, aseguran, lo redactó en un correo. En Magui, Hawái se lleva a cabo el Snapdragon Summit 2022, donde se revelan todas las novedades de esta marca de chipsets y ayer fue presentado el poderosísimo Snapdragon 8G 2 que promete ser lo mejor de lo mejor para smartphones. En entrevista ofrecida al portal de Birchfield, Spencer, jefe de Xbox, comentó que retrasar el estreno de Starfield para 2023 fue la mejor decisión para entregar el mejor producto. Cuídense mucho, chiquitines. Yo soy El Jor, estas fueron las noticias del día y ustedes están aquí en Xila.t. ¡Nos vemos!